...simbólica, lo vamos a entregar al intendente y al cliente. Muchísimas gracias, muchas gracias, y gracias por el... ...y el trabajo que hacen. Gracias por todo. Por toda la invitación. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Pairelas, un montón de... Muchas gracias. Martín, muchísimas gracias. Un montón de embajada. Para hacer la entrega de la vida. Muchísimas gracias a todos por estar y siempre estar acompañándonos, y a ustedes de la comunidad educativa, siempre por apoyar la escuela y seguir trabajando a todo el mundo en pos de ir mejorando. Muchísimas gracias.